Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 28 de enero. De la luna A. San Pedro Nolasco, confesor y fundador de la Orden de Santa María de la Merced, redención de cautivos, el cual durmió en el Señor el 25 de diciembre. En Roma, la segunda fiesta de Santa Inés, virgen y mártir. En Alejandría, el tránsito de San Cirilo, obispo de la misma ciudad, confesor y doctor de la Iglesia, el cual, preclarísimo defensor de la fe católica e ilustre en santidad y doctrina, descansó en paz. Su fiesta se celebra el 9 de febrero. En Roma, San Flaviano mártir, que padeció en tiempo de Dioclesiano. En Alejandría, el suplicio de muchísimos santos mártires, los cuales celebrando tal día como hoy en la Iglesia los sagrados misterios, fueron muertos con varias clases de suplicios por la facción de Siriano, Caudillo Arriano. En Apolonia, los santos mártires Leucio, Tirso y Calínico, atormentados de muchas maneras en el imperio de Decio. El primero y el último de ellos consumaron el martirio siendo degollados. Tirso, llamado por una voz celestial, entregó su alma a Dios. En la Tebaida, los santos mártires Leónides y sus compañeros, los cuales, en tiempo de Dioclesiano, consiguieron la palma del martirio. En Zaragoza de España, San Valerio Obispo. En Cuenca de España, el nacimiento para el cielo de San Julián Obispo, el cual, distribuyendo a los pobres los bienes de la Iglesia y buscando para así el sustento con el trabajo de sus manos, a imitación de los apóstoles, esclarecido en milagros, descansó en paz. En un monasterio de Riomé, en Francia, la dichosa muerte de San Juan Presbítero, varón consagrado a Dios. En Palestina, Santiago el Ermitaño, que después de haber caído en pecado, vivió mucho tiempo escondido en un sepulcro haciendo penitencia y esclarecido en milagros pasó al Señor. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.